Hola, soy Marta, la delegada española de Highland Titles y estoy justo delante de la entrada de una de nuestras reservas en pleno corazón de las tierras altas de Escocia. Highland Titles es, ante todo, un proyecto ecológico que tiene como misión restaurar y repoblar la flora y la fauna de esta parte de Escocia. Nuestra fundación le permite comprar parcelas de diferentes tamaños y precios con el fin de preservar la naturaleza. Y esto tiene una explicación, cuando una propiedad es dividida entre miles de propietarios, resulta imposible comprarla para fines urbanísticos o de explotación forestal. Pero lo que realmente convierte este proyecto en algo único es que en Escocia, cuando alguien adquiere una propiedad, pasa a llamarse automáticamente Lair, que traducido al inglés es Lord o Lady. Como veis, se puede ser Lord o Lady y a la vez preocuparse por la ecología. Gracias. 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 Gracias.